Yo sé que un día Tal vez alguien Quiera encontrar mi luz Cae la lluvia Pero luego El cielo es todo Luz Pronto Llegarás a mí Pronto Nos veremos Sé que te acercas Que sientan Hoy tu voz Canta con mi Luz Me pregunto si realmente existirán las hadas Luz 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 Luz